Sí Ok, ya lo vamos a checar Sí, aquí porque lo tenía así Entonces Sí, está bien Camina como desbalanceado ¿Quieres que lo pongas? Sí, espérame Además voy a hacer una cosa Para que no esté tan nervioso el gato Vamos a ver la perrita de la camioneta Ah, ok A ver, gatito Empiezo No sé si no es tomadito Porque otro dedo también Me lo mordió De hecho se va a caer Pero no No sé si fue la patita Pero no Una tres para arriba Al parecer Es la lesión que trae pues En el codo Bueno, aquí en el codo ¿En la masaje? Sí Pero Bueno, voy a checar No la mueve bien Está inflamado Mira, ok El protocolo que se sigue aquí es Va a estar en tratamiento De 24 a 48 horas Si no pisa Se ocupa radiografía Si pisa Pues ya No ocupa la radiografía Y no hay prisa En este aspecto Porque primeramente Hay que desinflamar Y que no se infecte Entonces para arriba Para ponerlo en tratamiento Entonces los órganos No creen que se los No El animal no Lo primero que mire Es el semblante El semblante del animal O sea O sea Estuvieron revolcados Sí, sí Estuvo mucha suerte Y el animal No lo agarró bien No lo agarró de la panza Pues Creo que lo agarró de aquí De este No Cuando el hígado El hígado está inflamado Riñón O pulmón No pues Se están agonizando Ah Como aquí Me acaban de traer Como así Pero de casa O sea O sea Viven en la misma casa Y uno agarró Aquí En dos casas Le agarró de la cabeza Lo de Perú No se angolotearon Perdió Mucha sangre Pues llegó agonizando Y pues Chiquito Chaparro Murió No pues Pero de casa Los dos De la misma casa Los mismos Que se conocen Y en cualquier momento Han tenido perritos Son parejas ¿Qué era? ¿Chihuahua? Tipo Tipo No Ninguno ¿De mismo tamaño Le hizo el daño? Sí Esa es lo que Todo No lo agarró No lo agarró Así no la platicó Ah ¿Le habrá pasado otra cosa? No No sé No No sé Es lo que Es lo que Como del mismo tamaño Vamos a darle tratamiento Ahorita Hay que darle De comer Más o menos Lo que a él le gusta más Lo que le guste más De preferencia Que no coma Bueno Comió en la mañana Comió en la mañana Sí De preferencia Que no coma No Que coma Lo que a él Lo que a él más le gusta La verdad Para haber estado golpeado Casi casi Como que le vayó el gato No sé si ya lo habían agarrado otra vez No habían asustado No habían asustado No Estoy acostumbrado a verlo Si no Aquí lloran Lloran Tengo que tranquilizarlos Son anestesiados Entonces si se sostienen Sus tres patas Por lo menos Sí Aquí porque está La lesión esta Entonces está inflamada Le duele Esto No creo que esto Lo haya mordido Porque lo haya mordido Ah ya lo traía Es muy flexible Muy muy flexible El gato La ventaja del gatito Y le duele ¿Aquí le duele un poquito? Sí Para él le voy a poner Para el dolor Para el dolor Y para la infección No haya fractura Ni nada Sí Cabe la posibilidad Por ejemplo Si en ocasiones pasa Que si el animal Ya anda caminando Para mañana Ya no ocupa más En ocasiones Nada más Con eso tiene Y aquí no se ve Si está pronado Ni nada No No Y además De que manifestara Mucho dolor Y no manifiesta Nada Pues es el golpe Simplemente La friega De la revolcada Que me dio Me llevo el instrumental Pensé que iba a coser Porque en ocasiones Se vienen todos rotos De lo que lo hago Sí Pero Voy a decir Si lo ocupo Pues lo dejo anestesiado Lo dejo anestesiado Y voy por el instrumental Allí en la casa El gatito Me lo llevo O se lo tengo que dejar Ahorita Se lo va a llevar Ah ok Y ahí que esté Descansando Sí Se lo va a llevar Y Me lo voy a traer mañana Con la posibilidad De que no lo ocupe ver ¿En serio? Sí Es que lo veo Para lo que pasó Lo veo bastante bien Para una revolcada Y ahí está Eso es el reflejo Siente todo Un animal cuando viene Estresado No Espérate Tranquilo 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 Ya Listo Ya 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 pasó todo Se va a dormir Y eso ¿Verdad? En ocasiones Pasa que O sea Así